muy buenas personas humanas bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a banjo kazoo y vamos a probar este juego en series x ahora que ha salido esta versión para nintendo switch no en la nintendo switch online el paquete de expansión este y hay mucha gente que lo está probando por primera vez y gente que está rememorando viejos tiempos porque yo había jugado en nintendo 64 antes de nada tengo que decir que este es uno de mis juegos favoritos de nintendo 64 ello nunca la tuve la consola pero me la dejaba un colega durante unas temporadas así y lo jugué gracias a eso y era uno de los juegos que más me gustaba vamos a darle al play porque bueno esta versión de xbox tiene ciertas mejoras respecto a la que había nintendo 64 y a la que han puesto realmente en nintendo switch porque no deja de ser una rom de la de nintendo 64 esta versión tiene texturas en hd digamos pues una versión en hd a pantalla completa 30 frames estables y bueno un control mejorado vale sobre todo en el segundo el segundo stick para la cámara lo malo que volvió a salir en inglés no es un juego que sea muy ese vamos a poder decir hemos quitado la historia vale porque es una chorrada digamos que la bruja secuestra a la hermana de banjo y hay que rescatarla vale vale pues aquí estamos el topo se llamaba botel o algo así no bútero a ver escucha a su búter motel vale vale nos va a explicar cuatro cosas no está mi compañero que a su y extraño compañero no sé qué dónde está mi hermana bueno la vieja la fea bruja gruntilda ha venido aquí se la ha llevado básicamente es una traducción chustera pero es lo que dice hay que ir a recuperarla en la guarida de la montaña es muy peligroso probablemente necesite algún entrenamiento antes de ir allí venga presiona a si tú quieres que te enseñe lo básico el movimiento presiona a ve si tú ya estás preparado venga no ya sabemos no me sé todos los movimientos vale pero bueno probamos controles vale pues aquí estamos la verdad que mirar la cámara esto es lo que yo digo el control de la cámara vale controlamos la cámara con el stick derecho es un control digamos perfeccionado para con esto podríamos damos el planeo oh dios mío eso es la vida aquí había no podíamos conseguir una serie de toques no estoy a con otro movimiento este era es que tiene bastantes movimientos vale el juego la verdad que se controla muy bien en xbox vale esto era lo que yo decía vale el control de la cámara es un gusto conseguimos los seis incrementamos nuestra vida vamos a darle a el repollo este esto es esto es un minijuego a lo mejor como se hablaba con el pollo digo con el mierda este había que saltar en el montón no o no o algo así bueno da igual es que es que no sé si había bueno da igual no no me acuerdo de esto la zanahoria vale esa es la casa de banjo vamos por aquí la música es mitiquísima tío aquí allí no se sube planeando aquí se sube así oh yeah joder que recuerdos eh banjo kazoo y madre mía que el que quiera jugarlo en nintendo switch que lo juegue eh que el juego lo va a disfrutar igual prácticamente solo digo que esta versión es mejor realmente no que que la versión que hay en en nintendo switch la versión que está mejorada no podríamos llamarlo no sé si llamarlo incluso por aquí aquí había algo creo no sé si aquí abajo no sé si llamarlo remaster vale con el control bajo el agua es la mierda más absoluta de acuerdo corre corre vale vamos a salir creo que podemos conseguir los seis aquí verdad en esta zona pero bueno no no recuerdo bien los repollos estos es que no sé que son las coliflores básicamente que musicote eh ah vale me ha dado es que están volando los malditos no sé si le voy a poder dar bueno déjalo que vaya volando por ahí el repollo me ha quitado vida encima yo digo repollo tío porque las cloriflores aquí se les llama repollos vale vamos a ir por aquí que guay eh me cago en todo hoy me he caído maldición que detrás de la cascada había una cosilla creo había una forma de correr por el por el agua creo pero es que no sé si teníamos desbloqueado esa habilidad ahora hay 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 es que estoy probando botones básicamente pero joder es un gusto jugarlo así en pantalla completa bueno va estable 30 frames realmente estables mira mira ahí hay una oh yeah una vida eso hay una vida extra el juego era súper cachondo eh lástima que luego hicieran el el nusibold bachas y cachivaches ¿no? se llamó que en realidad de banjo tenía el nombre y ya está básicamente no vale estaba muy muy cerca la cámara espera que tengo que ir ahí arriba al repollo ese tío a la cloriflores me cago en todo que le digo repollo joder supongo que es pegándole en el aire ahí está ya está mal por saco no sé si hay un modo de caer en picado o algo así no sé si en este juego lo tenía pero bueno íbamos consiguiendo habilidades y demás qué musicote eh la montaña espiral mitiquísimo escenario este juego tiene todo lo que me gusta eh de un juego de plataformas tiene el plataformeo evidentemente y tiene exploración y tiene eeeh ítems coleccionables objetos ¿no? y conseguir habilidades extra para poder acceder a zonas que no podíamos bueno creo que no hemos hecho todo lo que podíamos hacer por aquí pero bueno buena suerte ha cambiado la música ya eh joder ojalá un nuevo banjo como estos como este y el tui sería brutal eh pero bueno es soñar oh clungo joder ese es clungo mi hermano vendrá y te patearía el culo hay muchos peligros en mi guarida deprisa clungo pulsa no sé qué el interruptor yes mistress ha pulsado el interruptor banjo bueno estamos en la guarida eso es la fiesta empieza hay mucha gente que está tirando mierda a otra gente por el tema de que lo está jugando en nintendo switch cuando esta versión es mucho mejor a mí eso me da exactamente igual la verdad aquí necesitamos un puzzle de estos ¿no? hay una en la entrada cerca de la entrada dice lo mejor de este juego es la cámara ¿vale? que nintendo 64 al no tener un stick digamos como tal que era el botón C el amarillo que funcionaba más como otro botón cualquiera muchas veces y la cámara iba como a trompicones vale que aquí tenemos la pieza de puzzle vale no es un inglés muy difícil ¿vale? si tenéis un nivel medio de inglés lo vais a entender perfectamente porque utiliza expresiones muy sencillas ¿vale? oh yeah lo dicho ¿no? que hay gente que lo está jugando en nintendo switch y lo está disfrutando que sea peor versión no quiere decir que no la vayas a disfrutar ¿eh? es igual que cuando estás jugando por ejemplo the witcher 3 que la versión de switch pues evidentemente es peor que las otras versiones pero el juego es totalmente disfrutable y aquí cada cual juega las cosas donde quiere básicamente pero las cosas lo que son esta versión es mejor que la versión que han puesto en nintendo switch ¿vale? ya tenemos oh la montaña de mumbo mumbo que es controlable en el banjo y tui también ¿no? que es como el hechicero este que tiene la la cabeza así como de esqueleto ¿no? las cargas al instante macho hay tres movimientos nuevos que aprender en este mundo a tomar por saco hombre están las notas están los bichos estos que no me acuerdo como se llamaban tío los jiggis o algo así eran los jiggis vamos a verlo había que encontrarlos todos en los niveles ahí está hippie you save me gruntilda estaré impresionada gingos vale gingos he dicho yo gingis pero bueno casi acierto y las notas que había que conseguirlas todas ¿no? del nivel para el 100% básicamente ah dios mio me he caído hay que ir desde arriba bueno gráficamente veis que las texturas pues son una mierda ¿no? que el juego esté en HD y tenga las texturas en HD quiere decir no significa que sea brutal esto es como la remasterización del Shadow Man ¿no? está hecha sobre el juego básico y ha mejorado para que no se vea mal en 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 consolas actuales básicamente porque el juego a la vista no hace daño se juega perfectamente tiene un control más pulido no pegas puñetazos más pulido que en su versión de Nintendo 64 también sobre todo por la cámara ¿vale? la cámara la podemos mover más o menos libremente y eso es una mejora bastante sustancial joder qué épocas más buenas tío de jugando estos juegos tío oh yeah hay 10 o más en este mundo pone creo vale esto es lo que necesitamos para ir abriendo niveles ¿no? las piezas de puzles son los coleccionables principales mira ahí hay otro jingo de esos mira mira los huevecillos estos huevos nos servían para disparar vale Kazui podía disparar estos huevos pero todavía no sabemos el movimiento mierda tampoco podemos subir por rampas porque es otro movimiento de Kazui vale el tema de las rampas de subir por rampas empinadas bueno aquí hay varias cosas vamos a por el jingo este ¡Ginju! uy casi me caigo que no las voy a coger todas ahora evidentemente estamos probando aquí un poquito para ver cómo cómo iba el juego aquí en Series X más perfecto la verdad vale esto de momento el monete este que se parece a a Diddy incluso de momento no sé qué tengo que hacer ahí ahora mismo creo que le tiene que dar a los interruptores con las mandarinas estas con las naranjas ahí está falta falta este ahí estamos ya tiene la pieza de puzzle son tonterías realmente ¿no? pero que nos dan por los coleccionables básicamente y no sé si hay zonas donde no podemos mover la cámara ¿vale? que se pone fija porque está hecho así básicamente las colmenas estas para que era esto te daban vida ¿no? o sea el torazo aquí madre mía el toro no podemos es demasiado duro bajo el agua hay cosillas la verdad que está muy chulo y hay muchas cosas en los niveles una calavera de estas de mumbo ¿no? la magia de mumbo vale bueno no es extremadamente esto es esto que era para aprender un movimiento ah no para salirnos mierda hay que aprender los movimientos claro hay que aprender los movimientos en la montaña de mumbo es que me he salido no me acordaba que era por ahí por donde se salía vale hay tres nuevos movimientos supongo que habrá que hablar con el topo ¿no? para los movimientos y tal mierda me he caído joder oh jingo no me van a dar ningún logro vale porque ya los tengo todos realmente tanto de este como del tui del banjo tui tengo todos los joder tengo todos los los logros ya me los hice en su momento vale vuelve a estar aquí el tema de el juego el juego el juego es una maravilla si lo jugasteis me he dejado unas notas pero bueno da igual lo jugasteis en su momento como si no lo jugasteis coño la hormiga es una puta maravilla si os gustan los ya hay una pieza de puzzle si os gustan las plataformas es un juego que hay que jugar por lo menos una vez por lo menos una vez hay que jugarlo en la vida no quieren osos dentro del hormiguero no bueno vamos a hacer uy me caigo en esta zona no podemos ir a no ser que llevemos a Kazui la habilidad de Kazui seguramente era la habilidad de no de poder ir por sitios empinados básicamente es posible que lo presentamos aquí no sé como se hacía así vale vale aprendemos es eso vale es esto que cambian las cambiamos el control en vez de llevar a Banjo no llevamos a Kazui básicamente y esto nos permite pues subir por la por los sitios empinados sin caernos vale y corre más también vamos a ir a la zona a esta vale el Kazui es un pavo pero no podemos atacar cuando lo llevamos con él vamos a hacer esto y ya y ya lo dejamos aquí vale es que no sé es un juego que me gusta mucho mira la mecánica es que corre muchísimo eso es demasiado ya hay resbala también o a ver espérate un momento creo que es que está demasiado empinado eso si está empinado hasta para Kazui no si bueno pero creo que podemos subir ahora no me acuerdo si podíamos subir por todos los sitios por aquí por ejemplo si veis ahora que llevamos a Kazui podemos subir e ir por todos los lados más o menos corre más y bueno lo vamos a dejar aquí vale porque bueno ya llevamos un ratito aquí dándole que te pego a Banjo y Kazui la verdad que es un gusto siempre es un gusto volver a probar estos juegos y recordarlos porque es una maravilla de juego la verdad cogemos la pieza de puzzle y lo dejamos listo ahí estamos así que bueno este ha sido Banjo Kazui en Xbox Series X espero que hayáis espero que hayáis pasado un ratillo entretenido y nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo chau